Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trucado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador, me tiró y dejó herida, en los brazos del amor, mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida, de tal manera he trucado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Y dióme con una flecha, enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha, una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me ha entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.